Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar roca y ella me venció Y ahora perdí Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no me pagan más, no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retorna y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón ¿Estás listo para jugar? Vídeo Remix por DJ